Bueno y ahora en noticias del entretenimiento les contamos que la actriz estadounidense Carrie Fisher consumió cocaína, heroína y éxtasis previo al vuelo en diciembre del año anterior en el que sufrió un paro cardíaco. El reporte revelado este lunes mostró que Fisher consumió esas drogas el 20 de diciembre, tres días antes de sufrir un infarto masivo mientras viajaba a Los Ángeles. Fisher falleció el 27 de diciembre de 2016 por lo que parecía ser un paro cardíaco en el avión. Acompañado de vómitos y un historial de apnea del sueño, apunta el informe. Su madre, la también actriz Debbie Reynolds, falleció un día después de la muerte de Fisher. La actriz que interpretó a la princesa Leia luchó durante años con problemas de drogadicción y salud mental. Confesó también haber fumado marihuana a los 13 años, usar LSD antes de los 21 y haber sido diagnosticada a los 24 con desorden bipolar. ¡Gracias!